Nos encontramos muy contentos esta mañana de poder tener esta charla con Rayo Guzmán. Ella es escritora y originaria de Celaya y de nuestro estado, Guanajuato. ¿Cómo estás? Bien, Wendy, muy contenta de estar aquí en estas tierras leonesas platicando un poquito de lo que es nuestra producción literaria. Nos encanta tenerte esta mañana y bueno, pues queremos saber un poco sobre tu trayectoria. Quisiera que nos platicaras, tú eres licenciada en comunicación, ¿cierto? Sí, yo estudié ciencias de la comunicación porque decía, en mi época, en mi época, la carrera de periodismo no estaba en la ciudad en donde yo habitaba y nací, que fue Celaya. Entonces, opté por comunicación, sin embargo, ya cuando entré a la carrera me enamoré de la comunicación humana a tal grado que cuando salgo y me voy a radicar al norte de México, radiqué mucho tiempo en Sinaloa, me empecé a especializar en lo que era desarrollo humano, logoterapia, todo lo que tenía que ver con la comunicación intrapersonal, interpersonal, con el desarrollo que tiene mucho enfoque en la familia, en la pareja y yo creo que ahí empezaron mis pininos en cuanto a lo que iba yo a escribir muchísimos años después. También tanatología, ¿verdad? También tanatología. Los siguientes años me enfoqué mucho en la vida universitaria. Yo fui docente universitaria casi 18 años de mi vida. Estuve trabajando en diferentes universidades, tanto de Sinaloa, de Michoacán, del estado de Guanajuato y a la par tenía abierto mi consultorio dando acompañamiento, tanto logoterapéutico, tanatológico de parejas, de adolescentes. Sin embargo, cuando llegó el momento, que creí que era el momento adecuado para realizar ese gran sueño que siempre tuve, salir del mundo académico, del mundo universitario, del mundo del acompañamiento para dedicarme completamente a la literatura. ¿Cuándo surge esa idea de que pudieras escribir y que alguien leyera tus letras? Pues sucedió en el 2006, cuando platicando en Madrid con un par de amigos, me decía una de ellas, oye, pero si tú tienes una experiencia de superación que tú puedes platicar, ¿por qué no escribes tu vivencia y lo mandas a un concurso literario que me enteré que existe en México? Regresé a México y se me vino ya, ¿no? La cosquillita así, ¿no? Que me hacía ruido. Y de repente dije, pues va, lo voy a hacer, no va a pasar nada. Escribí ese texto autobiográfico, se mandó al concurso que se llama Mujeres que se Atreven a Contar su Historia de la Editorial de MAC. Y es en ese momento cuando sucede lo inesperado, tiene mención honorífica, se publica en el compendio que se titula 22 estampas de mujeres mexicanas. Y es cuando digo, ay, si era en serio, como que sí va a funcionar, ¿no? Sin embargo, pasan todavía cinco años para que yo vuelva a abrazar ese sueño porque a raíz de que se publica esto, yo tengo 20 años dedicándome a dar conferencias. Y en las conferencias se acercaban personas que decían, oye, leí tu historia, yo tengo una historia que platicar, pero no sé escribir, te la cuento, te la regalo y tú me conviertes en un personaje, tú la platicas. Entonces fui coleccionando historias que se aterrizan en el 2012, en el segundo libro, que sería Regalos para toda ocasión, historias que las mujeres comparten para multiplicar su fuerza. Es ahí cuando tomo la decisión de quemar mis naves, nos comienza a ir muy bien con regalos. Empezamos una gira de conferencias promoviendo regalos de fortaleza, una conferencia de enfoque tanatológico, de cómo se transforma la pérdida en sabiduría, en fortaleza, en un regalo. Y con esas historias de mujeres comenzamos a enfocarnos más, a seguir recopilando historias que vienen de la vida real, que a veces supera la ficción, y a generar el que sería el siguiente libro, ¿no? Los hombres empezaron a través de redes a decirme, ¿por qué siempre escribes de mujeres? Nosotros también tenemos cosas que platicar. Y es cuando surge, tú, princesa y yo, sapo, las historias que los hombres cuentan después del beso. Que es un libro al que quiero mucho. Hasta el día de hoy tenemos dos años recorriendo la República, con Mario Carvallido, que es mi sapo lector, como yo le digo, en donde en esa conferencia, que está basada en esta obra de voces masculinas, él interpreta, da una lectura actoral de cada uno de los personajes que están en el libro y que representan las voces del hombre actual, de ese hombre que es tan distinto a sus padres, a sus abuelos, y que le toca enamorar a una mujer muy diferente, a la que fueron nuestras madres y nuestras abuelas, y que se atreve a externar sus sentimientos. Entre esos dos, hombres y mujeres, aparecía una figura muy poderosa, que era la de la mamá. Entonces, hace más de año y medio, a mí se me ocurre preguntar por redes, ¿qué hizo tu mamá que te lastima? Y en un solo día me llegaron más de 690 relatos. En tres meses que tuve la convocatoria abierta, coleccioné muchos relatos. Y entonces, el siguiente paso fue ponernos a trabajar en la selección, en la clasificación, en la identificación de personajes, de voces, cómo se iban a narrar las historias. Y aterrizamos en este libro, que es el que estamos ahorita con la gira actual, que es Cuando mamá lastima, relatos de perdón para hijos con el corazón herido. Oye, qué bueno. Uno como padre, adoras a tus hijos, los amas, quieres lo mejor para ellos. Pero bueno, nunca nace alguien con el aprendizaje, ni naces enseñado, vamos. Entonces, digo, me imagino que este libro habla sobre esto, ¿no? Y también, pues, generamos de repente heridas que hasta uno no sabe desde el vientre materno. Entonces, habla sobre esto, este libro. Mire, este libro está compuesto de 20 relatos, cuyo personaje central es el perdón. Yo en la introducción agradezco a todos aquellos hijos adultos que se atrevieron a abrir sus heridas y enseñármelas. Todas aquellas heridas que tenían que ver con el vínculo materno. Como madre, como hija, te puedo decir que si tú sanas esa parte, la herencia emocional se modifica completamente. Pero también como madre, como hija, te puedo decir que las que somos mamás a veces lastimamos y ni cuenta nos damos. Por eso también dedico el libro a todas las que somos mamás y que a veces por ignorancia, por descuido, por desamor, por repetir patrones, por repetir paradigmas, lastimas a un hijo y ni cuenta te das. Entonces, es un libro cuya intención principal es que te diviertas, que te entretengas, que conozcas a esos hombres y mujeres de diferentes edades que te platican, así me fue con mi mamá. Esta herida es la que yo sané y de esta manera le hice. Si de rebote te identificas, sanas, liberas algo, pues qué bueno. Pero es un libro que hasta este momento, desde septiembre del año pasado que salió hasta la fecha, nos está dando unos momentos increíbles. Ahorita, después de la final, que había una fila enorme para entrar a la presentación, llego yo a buscar mi salón para presentarlo y veo una fila enorme y pregunto, oigan, ¿quién está ahí o qué? Y me dicen las chicas del comité, están haciendo fila para cuando mamá lastima. Si quiere entrar allá va la cola, ¿no? Sí, qué maravilla. Entonces, yo creo que como es un libro que va dirigido a cualquier persona que tenga madre, porque ya ves que hay algunos que parece que no tienen, pero sí tienen también, para cualquier persona que tenga madre, para cualquier persona que haya recibido un coscorrón mal dado, que a lo mejor puede ser una herida tan cotidiana y tan superficial que tú crees que no pasa nada, pero que un día te descubres repitiéndola y dices, no quiero eso. Entonces, yo creo que cuando mamá lastima, ha venido a abrir una puerta que estaba intocable, porque la madre, la santa madre, en nuestra cultura es intocable, te dio la vida, le tienes que dar las gracias y si cometió algo fue porque te ama. Entonces, fue abrir la puerta y decir, no, las que somos mamás somos humanas, humanas, imperfectas, no las sabemos todo, somos malabaristas que traemos muchas bolas en el rol de madre en el aire y tarde que temprano se nos cayó una. Entonces, cuando somos hijos y adultos y nos percatamos de esas heridas y nos damos cuenta que pueden ser sanadas, tu madre, tu relación con ella va a determinar en mucho la forma en que te relaciones afectivamente con los demás y trascender estas heridas, obviamente te hace entregar una herencia emocional mucho mejor. ¿Cuánta gente participó en este libro? ¿Cuánta gente participó relatándote sus historias, sus testimonios fuertes de vida? Muchísimas. Yo creo que perdí la cuenta. Yo diario me sentaba en mis redes y empezaba a abrir inbox en Facebook a la página web, que de hecho mi página web es www.rayoguzman.com Hay un apartado que dice, cuéntame tu historia, si quieres te convierto en un personaje y me sentaba todos los días, abría mis redes en la mañana y decía, no puede ser. Hasta que un momento en que cerré la convocatoria y dije, el libro está en proceso. Pero también te puedo decir que la gran mayoría compartían historias muy semejantes porque las heridas son muy parecidas. Que mi mamá me comparaba con mi hermano, deberías de ser como el hijo de mi comadre, que la mamá, ya sabes, convocaba todo su séquito de personajes terroríficos para que la ayudaran a educarte. O ya cuando ninguno funcionaba, ahí viene tu padre. Cuando ni papá funcionaba, pero hay un Dios que te está viendo, ¿sí? A mí mi mamá nunca me dijo, si te sigues portando, si va bien, te van a ir chayán. No, tenían que ser seres terroríficos sacados de no sé dónde. Y que de alguna forma, después desataron miedos en la vida adulta, ¿sí? O las típicas frases de, estoy pintada o qué, te callas porque soy tu madre y punto, que se repiten, se repiten de generación en generación y que cuando creces, incluso tú como mamá después de decirlas dices, ay, pero ¿por qué las dije? Si dije que cuando fuera mamá nunca iba a decir eso. Eso nos pasa comúnmente. Ajá, nunca iba a ser eso, nunca iba a decir eso. Sin embargo, hace poco en redes, ahora por el 10 de mayo, publicaba yo un meme, de los famosos memes, que decía, si a ti no te regañó tu mamá en sílabas, no tuviste madre, ¿no? Porque yo creo que a muchos nos pasó que la mamá te regañaba en sílabas, ¿no? Y te decía, te dije que no hicieras eso y coscorrón. Entonces, van desde esas heridas cotidianas, superficiales, hasta heridas más profundas, ¿no? Heridas que a veces tienen que ver con patologías de la conducta, como el síndrome de Munchanzen, de las madres que enferman, a sus hijos, a propósito, para tener la atención de médicos, enfermeras. Hay un relato conmovedor que, de hecho, yo lo titulé Lo imperdonable, que viene de una persona que me contactó por redes y me dijo, yo sé que usted va a estar en San José, California, tal día. Yo me espero a verla para contarle mi experiencia. Entonces, cuando lancé la pregunta, que es en la que está basada los relatos, ¿qué hizo tu mamá que te lastima? Me dice, me quiso matar, ¿no? Entonces, hay historias que son súper conmovedoras. Yo sí te puedo decir que muchas te van a sacar la lagrimita, pero muchas otras también te van a botar de risa porque las mamás, o sea, a veces hacemos cada cosa, ¿no? Como el relato de Pasmado, ¿no? Que es el típico hijo adulto que todavía le siguen hablando en diminutivo, ¿no? Juanito, Pepito, Fernandito, 50, 60, no importa, ¿no? Pelos por todos lados, ¿no? Y que todavía la mamá sigue, oye, ¿sí te llevaste tu suéter? Porque dicen que va a ser fresco, te vayas a enfermar, hijo. Entonces, a veces se nos olvida, cuando somos mamás, que tenemos muchas voces en nuestro interior que provienen de nuestro rol de hija. Y las decimos, las repetimos de manera inconsciente, automática. Cuando tú te juraste que no lo ibas a hacer. Y por el lado de los hijos, tanto hombres como mujeres, relatan su corazón de hijo habla, diciendo, madre, te amo, te acepto, te perdono, te libero. Y déjame caminar en mi propia vida, en mi propia experiencia, volar con mis propias alas para hacerme mis propias heridas. Porque las que tú me dejaste en este momento, ya no están. Oye, bueno, y en este libro hay testimonios tan fuertes como los que ya estás comentando. Pero también creo que así con este toque tan lindo que tienes de transmitir con cariño, con humor, hasta cierto humor, todas estas vivencias. ¿Yo qué puedo encontrar entonces aquí? ¿Puedo encontrar una solución? ¿O solamente me voy a identificar con tantos casos quizás que vienen plasmados en esta obra? Y pues, ¿o me ayudará a mí en mi vida diaria? Tú platícame. Muy buena pregunta, Wendy. Cada uno de mis libros tiene como una estructura muy parecida. Para empezar, no dan recetas, no dan tips, no hacen juicios, ni te dicen, sigue los ocho pasos para ser la mamá perfecta. No es un libro que nos enseñe a ser mamás, ni que nos diga qué cosas debemos hacer para ser las super mamás que reciben medañas y premios y que las condecoran los hijos. Todas mis obras están enfocadas a relatar experiencias, a contar historias, a que cada personaje pueda decirte así me fue, así le hice. Si tú aprendiste, te cayó un 20, algo cambió en ti, se lo debemos al personaje. Yo lo que espero es que te entretengas, te diviertas y que llenes de algo positivo tu corazón. Oye, Rayo, pues bueno, encantadas de conocer de verdad tus libros, tu literatura y también es muy fresco. ¿Dónde te presentas continuamente, das talleres o das conferencias? Que la gente lo sepa. Sí, estamos en www.rayoguzman.com. Ahí van a ver el catálogo que tenemos de conferencias. Cada uno de mis libros viaja con una conferencia. Regalos para toda ocasión. Se acompaña de Regalos de Fortaleza, la conferencia tanatológica. Tu Princesa y Yozapo se acompaña de Tu Princesa y Yozapo, el universo de la pareja, donde viajo junto con Mario Carballido, que es el interpretador de los personajes. Cuando Mamá Lastima tenemos en tres modalidades. Presentación, escuelas e instituciones educativas. Cuando Mamá Lastima, la conferencia, que de hecho próximamente estaremos en Irapuato el 20 de mayo. Y el taller, que son cuatro horas en donde ya profundizamos, ahora sí, técnicas y estrategias de cómo tratar de no repetir la misma herencia emocional. Muchos otros temas que manejamos los pueden encontrar en nuestra página web, en redes, en Facebook Rayo Guzmán. Le dan me gusta a la página de escritor. Ahí aparecen fechas, presentaciones, datos, conferencias, fotos de los lectores con sus libros que subimos a redes. Instagram, Rayin2805. Y en Twitter, arroba Rayo Guzmán C. Pues, Rayo, agradecemos este espacio que nos permitiste. Sabemos que has estado muy ocupada en esta gira, pero la verdad el haber dialogado contigo en esta charla tan amena nos hace sentirnos muy contentos y seguramente todas las personas que te están viendo se pondrán en contacto contigo y tal vez te contarán a lo mejor alguna de sus experiencias. Muchísimas gracias, Wendy. Nuestros libros los pueden encontrar en todas las librerías de México que conocen, que tienen nombre conocido, en todas las que están en restaurantes, centros comerciales de prestigio y también lo pueden localizar cualquiera de nuestros títulos a través de nuestras redes sociales. Gracias por el espacio. Gracias a ti, Rayo.